Esta semana expusimos lo que estaba sucediendo en la clínica Santa María. Dos casos de los cientos que tienen y que nos han llegado un montón de denuncias. Ustedes recordarán, Dora, la abuelita que dieron por muerta pero al final estaba vivo y también el caso de Cristian, que Cristian era matino, que había fallecido su papá y su tía. Alejandro, perdón, que había fallecido su papá y su tía y que estaba adentro de los cuerpos y que no se los daban y había pasado más de 10 días. Ahora, nuevas denuncias. Sí, también ese día recogimos la denuncia de Paola, esta chica del Este, que su marido, ella habló hasta el último momento del miércoles, estaba bien, el jueves le dijeron que murió y al día lunes no le sabían decir ni de qué, ni había certificado de defunción y tampoco ella podía encontrarse con el cuerpo de su marido de 38 años. Ahora estamos con Roxana, Roxana que ha perdido a su mamá, su mamá no estaba internada en la clínica Santa María al momento de fallecer, pero sí transitó el COVID positivo allí hasta que lograron ellos el alta. Pero ella va a contar justamente cómo fue su estadía en la clínica y cómo la recibieron ellos al momento de lograr ese alta previo a una nueva internación. Lo va a detallar mejor Roxana. Roxana, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el testimonio. Sí, mi mamá ingresó el 11 de agosto por COVID y estuvo hasta el 25 de agosto internada. ¿Tu mamá estaba en el hogar de la tercera y cuarta edad? Sí, ella estaba en el hogar de tercera y cuarta edad, ingresó a la clínica Santa María y bueno, ahí nosotros obviamente no podíamos entrar, no podíamos cuidarla, pero sí todos los días nos comunicábamos por teléfono. Cuando le dan el alta el 25 de agosto la encontramos con un deterioro muy grande. Ella ingresó sin síntomas y salió sin síntomas, nunca tuvo síntomas, pero salió desnutrida, deshidratada, tenía piojos, muchos piojos y escaras muy grandes, escaras muy grandes. El día primero de septiembre se la vuelve a internar para que le hicieran una limpieza quirúrgica. El 4 de septiembre cuando salió, ella ya estaba muy delicada, ya estaba con un deterioro psicoorgánico y bueno, eso la llevó a la muerte. El 4 de septiembre le dieron el alta, la llevamos a la casa y ahí estuvimos con enfermeros todos particulares, porque el día 4 hicimos los trámites para internación domiciliaria, pero el PAMI recién, el día, un día antes que falleciera mi mamá, o sea el 14 de septiembre, nos dan el alta de la internación domiciliaria. Así que bueno. ¿También te demoró una eternidad? Demoró 10 días, 10 días y habíamos ido a reclamar y todo. Como decías que también va en consonancia con otros casos, tu mamá sufre un deterioro, al margen que estábamos hablando de lo de las escaras y los piojos, porque es increíble, pero porque desde el geriátrico le dan, o desde el hogar le dan la medicación a los médicos cuando se la llevan, pero nunca le dan la medicación en el hospital, algo que también han reclamado otros denunciantes. Exacto. Ella, la señora del hogar, le da la medicación, pero no se la reciben porque no podían tocar nada, entonces se la coloca en la campera, ya sabiendo de que le llevaba la medicación en la campera, cuando le dan el alta, esa medicación venía en la campera. ¿Era intacta? Intacta, no se le dio medicación, por eso hizo ese retroceso tan grande. Ahora, ¿qué te dijeron desde la clínica cuando le dijiste lo de la medicación, lo de las escaras, lo de los piojos? Absolutamente nada. Yo hice un reclamo el 26 de agosto, al otro día que le dan el alta, me atiende la supervisora, me dice que me van a llamar y nunca me llamaron. Cuando la vuelven a internar a mi mamá, vuelvo a hablar con la supervisora personalmente y tampoco, bueno, ella se acordaba de mí, pero volvió a hacer el reclamo para que me llamaran, no, tampoco, hasta la fecha nunca me han llamado. ¿Vas a hacer algún tipo de denuncia? Sí, 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 acompañamos a mi mamá hasta los últimos momentos y de ahí en más vamos a hacer denuncias, sí. Bueno, otro tremendo testimonio, ¿no?, de las cosas que se viven en esa clínica. Y como decía Roxana, su mamá estaba en este hogar de la tercera y cuarta edad, que estaba allí en San José. En su momento fue noticia porque se lo daba como un lugar clandestino. Los abuelos, las empleadas dieron COVID, allí Roxana también manifestaba que todos sin síntomas quizás podrían haber transitado la enfermedad allí. La dueña también dio COVID y la dueña del hogar murió por COVID. O sea, allí no pudo volver ningún abuelo. Está Francisco aquí, que su abuela estaba también en ese hogar. Francisco hoy puede contar con su abuela. Está bien, venía cercate Francisco. Francisco, tanto él como Roxana tenían a sus familiares en el hogar de la tercera y cuarta edad. Y más allá de... a ella le faltaban un par de papeles todavía para habilitarlo. Se dio la denominación de clandestino. Pero lo que ustedes quieren es reivindicar a esta señora dueña que lamentablemente falleció porque el trato a los abuelos era bueno. Sí, como vos decís, creo que lo de clandestino es como un título tendencioso faltándole algunos papeles simplemente. Y eso, lo que vos decís también es reivindicar la labor que hacía ella, que era impresionante. Todas las familias coincidimos en que tenía un trato hacia los abuelos increíble. Una mujer súper trabajadora. ¿Cómo se llamaba? Erlinda es su nombre. Erlinda Mariños. Una mujer increíble para todos los que la conocimos. Tenía mucho amor por lo que hacía, por los abuelos. Tenía su lugar impecable en cuanto a limpieza. La verdad que en cuanto a todo, estamos todas las familias súper conformes con todo lo que hacía ella. Tu abuelita, obviamente no pudieron volver a llegar al hogar porque a raíz del fallecimiento se desarticula. ¿Y tu abuela dónde transitó la enfermedad y cómo está ahora? Mi abuela transitó en el Hospital Español. La verdad que nos decían que clínicamente no estaba muy bien, pero ella anímicamente transitó muy bien y está muy bien ahora. Ahora está en un hogar nuevo en Coy Cruz, pero está muy bien por suerte. Así que con ella la verdad que no podemos decir nada. Ha tenido muy buena atención en el Hospital Español. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí también destacando la buena atención del Español y ellos querían también reivindicar a esta señora que falleció de COVID. Tenía este hogar de la tercera y cuarta edad que en su momento fue calificado como clandestino porque no cumplía con los requisitos. Tiene que tener ciertos papeles para estar habilitado y funcionar como hogar. Obviamente atendemos lo que ellos quieren reivindicar. Y hay cosas que no se pueden dejar pasar en cuanto a lo legal. Pero bueno, tienen aquí las dos voces. Lamentablemente la de Roxana con otro caso de mala atención a la Santa María y la de Francisco, donde su abuela pudo pasar una buena estadía y recuperarse en el Español. Ahora, Mati, tenemos que ir cerrando, pero desde el Ministerio de Salud, ¿no han hecho nada al respecto? ¿Han hablado del tema? Ayer habló la Ministra Nadal en Radio Nibuil. Dijo que van a pedir una investigación sobre la clínica. Veremos qué es lo que sucede porque las denuncias se siguen sumando. Roxana dijo que va a ir a denunciar. Paola, hasta antes de ayer a la noche, el lunes a la noche, que Julián Imasio habló con ella, desde la chica del Este, que todavía no recibe el cuerpo de su marido, no se habían vuelto a comunicar con ella. Ella había estado en la mañana en la clínica buscando una respuesta de por qué. ¿Cuál era la causa de muerte de su marido? Entonces, hay hechos que son lamentablemente muy graves. Y como decimos, no de ahora, esto no es por la pandemia, desde antes ya viene esta situación. Imagínate lo de la pandemia, agravó absolutamente todo, porque están colapsados por todos lados y más con el coronavirus. Ahora, ¿cómo puede seguir funcionando un lugar así? Porque nosotros hemos visibilizado cuatro casos, nada más, de los cientos que nos han llegado a la línea de mensajes. A la línea de WhatsApp, somos un canal de televisión. Digo, ¿esto realmente no le ha llegado al Ministerio de Salud y no ha hecho nada en todo este tiempo? Hay muchísimos casos, hay casos de denuncias hasta de robos de celulares de los parientes que obviamente le habían enviado un teléfono para que esa persona o esa abuela pueda comunicarse, porque al momento de entrar, si es por COVID, perdés todo tipo de contacto físico con tu pariente. Hay múltiples denuncias, veremos de qué manera obviamente actúa el Ministerio. Lo acaba de relatar Roxana, recibió a su mamá con escaras, con piojos. Otro reclamo constante y coincidente es que no le dan los remedios con el que ingresan. Algunos dicen que es por protocolo de la clínica, pero bueno, si tenés una enfermedad de base, obviamente tenés que... Claro, te lo tienen que dar, Alejandro lo decía con su papá, le devolvieron los remedios intactos del corazón, tal es así que por las redes, él los donó del corazón los remedios intactos. Y además les pidieron más remedios a Alejandro, le pidieron más remedios porque se les habían terminado y cuando le devolvieron, le devolvieron los nuevos y los viejos, o sea, no se los dieron. Una red de mentiras escalofriantes, sobre todo porque se trata de vidas humanas, estamos hablando de personas, ingresás a tu familiar deseando que sea curado y bien tratado, como se supone que es para lo que se recibieron esas personas, para cuidar a los enfermos. Mati, muchas gracias, vamos a seguir con esto y vamos a seguir con las denuncias. Gracias.